Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos conectar nuestra televisión JVC a internet a través del Wi-Fi. Intro y comenzamos. Conectar nuestra JVC a internet es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tendremos que hacer será irnos al menú de inicio. Nos vamos al menú de inicio para lo que pulsaremos aquí el botón de la casa del mando a distancia. Perfecto, aquí ya tenemos el menú de inicio y aquí nos vamos a ir al apartado de ajustes que lo tenemos abajo. Nos vamos aquí al apartado de ajustes general. Perfecto, entramos y aquí pues tendremos ya la opción de red. Bajamos hacia abajo, bajamos hacia abajo, vamos a verlo, vamos a irnos aquí hasta red. Perfecto y aquí si entramos veis que ya tenemos la opción de Wi-Fi, Ethernet, es decir, también podremos conectar nuestra JVC si queremos pues a través del Ethernet, del cable de Ethernet que he dicho. Si bien si la queremos conectar a través del Wi-Fi le daréis aquí y aquí pues si le dais a buscar red y si le dais pues aparecerán todas las redes Wi-Fi que están disponibles a vuestro alcance. Si le dais, vale, pues ya introducirías la contraseña y le daríais a Enter, le dais a Enter y ya automáticamente vuestra JVC se conectaría a Internet mediante el Wi-Fi. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.